Saludos a todos ustedes, discípulos de Cristo Jesús. Hoy tenemos un mensaje maravilloso para la mujer, porque Cristo nos muestra, sin caer en radicalismos, su actitud novedosa, donde coloca a la mujer en un lugar especial, al punto de invitarla a participar en el grupo de sus discípulos, para que ellas sean también testigas y misioneras de este mensaje de vida. Entre ellas, María de Magdala, la que puede testimoniar que ha visto al Cristo resucitado y que recibe el encargo de llevar la alegre noticia a sus hermanos. Mujer, tú tienes un lugar especial en la iglesia, en este país, en el mundo, como catequista, como madre de familia, como aquella educadora en la fe. Gracias por tu esfuerzo, por tu entrega total a servir al Señor en este reino maravilloso donde el hombre y la mujer tienen la igualdad de hijos de Dios. El Señor les guarde a todos.